Luego de años de gestión y el constante compromiso de la actual Administración Municipal, encabezada por el alcalde Jaime González Ramírez, además de la buena disposición de la cooperativa agropecuaria Pedro Aguirre Cerda, la COPAC, este martes 8 de junio se concretó la compra y ampliación del campo deportivo del Tambo, recinto que utilizan los clubes deportivos Buenos Aires y Pedro Aguirre Cerda, y que con la firma del contrato de compra-venta pasará a ser de su propiedad vía comodato. Para hacer efectiva la compra del terreno de dos hectáreas, donde se ubica este campo deportivo, estuvieron presentes junto a la primera autoridad comunal los presidentes de ambos clubes deportivos, dirigentes de la COPAC y el encargado de la oficina de deportes. Hemos hecho un compromiso con un municipio de compra-venta, con un pie, con un plazo de varios años, ya pasó por el Consejo Municipal, y estando aprobados estamos concretando estos últimos pasos administrativos para que estos clubes deportivos y, por supuesto, toda la localidad del Tambo tengan este avance en infraestructura deportiva, social y cultural, que les va a permitir, ¿no es cierto?, tener mejor calidad de vida. Así que yo como alcalde estoy muy contento. Agradecer a los dirigentes de la COPAC, del Tambo, que tuvieron la flexibilidad necesaria para poder proyectar un campo deportivo como corresponde en este sector tan importante de San Vicente. Hace tantos años, tantos años, que los deportistas querían tener esa cancha como lugar de recreación, un lugar para ellos. Siempre topábamos con que la cooperativa no quería o a los deportistas no les interesaba, hasta que al último llegamos a la conclusión de que era lo mejor. Y a los deportistas les va a beneficiar porque van a tener una cancha propia, y a los tambinos más que todos, porque vamos a tener un lugar de esparcimiento. En una de esas más adelante hacemos una sala para los ancianos, para la misma Cruz Roja, yo soy Cruz Roja y la llevo aquí. Así que en una de esas tenemos esa alegría de tener más espacio para nosotros. Bueno, nosotros nos sentimos súper contentos, súper orgullosos porque es muy difícil en este tipo de situaciones alinear las coincidencias. Es muy difícil que COPAC haya tenido la posibilidad, como la tuvo, de poder negociar, que la municipalidad haya tenido la posibilidad también de tener la plata y poder negociar, y en medio de eso estamos favorecidos nosotros como instituciones deportivas. Y, no, muy contentos. Sensaciones, felicidad, sobre todo, estamos felices porque es un sueño cumplido. Muchos años esperando este momento. Nuestros abuelos, padres soñaban con este momento. Entonces, poderlo hacer realidad para nosotros es un sueño. Es un sueño para nosotros, que ver que nuestra cancha va a crecer y para nuestros futuros hijos que van a tener un mejor lugar donde jugar. Principalmente, muchas mejoras que podemos optar hoy, a tener camarines, sedes, infraestructuras, la cual no podíamos optar por el hecho de que la cancha no era nosotros. Y, segundo, con eso, llamar más a la comunidad, que sea como mucho mejor llegar, incentivar al deporte. De esta manera, la actual gestión municipal cumple el compromiso adquirido y ratifica su apoyo al deporte y a las organizaciones sociales, entendiendo que son la base para una mejor salud y una sana convivencia comunitaria.